La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos, de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. 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 ¡Suscríbete al canal! Localiza nuevo cuerpo ahogado en el Río Bravo. Procesan por narcomenudeo a Elpeyo, también investigan por homicidio. Vestejos de San Judas Tadeo están libres de la delincuencia, afirma el alcalde Purón. Por robos y falta de personal, cierra Oxxo varias tiendas por las noches. Finanzas de piedras negras superiores a los de municipios de oposición. Se crean casi 3 mil empleos en el año, suman más de 12 mil en la administración. Están a punto de agotarse los registros para el programa temporal de empleo. Quédense con nosotros, esto y mucho más, hoy viernes en Telezócalo Matutino. ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 6 de la mañana con 7 minutos. Hay una temperatura en los 19 grados centígrados. Ya estamos listos para informarle, como todas las mañanas en Telezócalo Matutino, a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Sonia Nel Pérez de Hoyos y su servidor, Armando López Capetillo. Les saludamos con gusto. Buenos días, Sonia. Muy buenos días, Armando. Buenos días a la audiencia. Y es viernes, gracias a Dios. Tenemos mucha información. Lo invitamos a que permanezca con nosotros durante los próximos 60 minutos. Lo invitamos también a que esté en contacto con nosotros. Si tiene usted alguna duda, alguna queja, alguna denuncia, alguna inconformidad que quiera expresar, o bien alguna opinión sobre las notas, las entrevistas que le estamos presentando esta mañana en Telezócalo, lo invitamos a que la exprese. Lo puede hacer a través de mensaje de texto o vía WhatsApp al 878-122-2222, 878-122-2222. También contamos con teléfono en vivo en el estudio, el 7822-815. Y por supuesto que estamos también a través de las redes sociales. Si usted nos encuentra en Facebook como Superchannel12, ahí va a encontrar información. Lo más relevante, minuto a minuto, también la transmisión en vivo de este espacio informativo. Puede dejar ahí sus comentarios. Le invitamos a que nos siga a través del Twitter. Ahí nos encuentra como Superchannel-12. Y por supuesto, nuestra página en Internet que está muy completa. Es www.superchannel12.com 6 de la mañana con 9 minutos. Vamos a conocer las condiciones del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Enseguida le voy a conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy viernes. Iniciando el fin de semana, la máxima alcanzará 31 grados centígrados, 87 grados franje. Para esta noche, la mínima a los 18 grados centígrados, 64 grados franje, con un cielo soleado. Para el día de mañana, sábado, nublado, aunque no hay probabilidades de lluvia. La temperatura muy similar, la máxima a los 31 grados. La mínima a los 18 para el domingo. Domingo familiar, para algunos de descanso, la máxima a 32 grados. La mínima a los 18 grados centígrados. Y bueno, las temperaturas, como le comento, muy similares. El lunes estaremos despidiendo, el mes de octubre. Y en lunes y martes, la temperatura igual. La máxima a los 31 grados centígrados, 88 grados franje. Y la mínima a los 19 grados centígrados, 67 grados franje. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Ahí tiene usted prácticamente las mismas temperaturas máximas. Varían ligeramente las temperaturas mínimas. Les saludamos con gusto hoy que es viernes, inicio del fin de semana. Gracias a Dios, es viernes, 28 de octubre del año 2016. Y le presentamos el santo oral como todas las mañanas. San Judas Tadeo es el santo obligado, además de Simón, Hermelinda y Sirina. Si usted lleva alguno de esos, no, pero si tiene alguna fecha importante que celebrar, felicidades. Hoy hay fiesta en la Mundo Nuevo, así es que a disfrutar a todos los creyentes y los laicos de San Judas Tadeo. Y si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, le tengo la cotización del dólar. A la compra en los 18 pesos con 20 centavos y a la venta en los 18 pesos con 60 centavos. Entramos de lleno a la información y es que el día de ayer elementos del Ejército Mexicano, pertenecientes al 12º Regimiento de Caballería, con sede aquí en Piedras Negras, realizaron una revisión en un autobús de pasajeros en el municipio de Allende. El camión se dirigía a Ciudad Acuña y que cree usted que encontraron heroína con valor superior a los 4 millones de pesos. Elementos de la Sedena aseguraron una maleta con 4 kilos de heroína que iban a bordo de un autobús de pasajeros de los Anahuac. Los dos choferes fueron detenidos y trasladados a la instalación de la Procuradía General de la República en esta ciudad para realizar las indagaciones correspondientes y dar con la persona que transportaba dicha maleta. El aseguramiento ocurrió cuando los elementos del 12º Regimiento de Caballería Motorizada realizaron una revisión rutinaria al camión de pasajeros procedente de Monterrey, Nuevo León, en el retén militar que se ubica sobre la carretera 57 a la altura del municipio de Allende, Coahuila. Las personas que viajaban en el camión fueron aseguradas por los militares, ya que ninguno de ellos aceptaba ser el portador de la maleta. Fue hasta entonces que el personal de la Procuradía General de la República realizó las indagatorias correspondientes que se detectó que eran los choferes quien traía en su cargo dicha maleta. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 12 minutos, la temperatura a los 19 grados centígrados. El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en las aguas del río Bravo, esto fue a la altura del rancho conocido como Dos Cruces. Elementos del Grupo Beta llevaron a cabo el rescate de una persona en las aguas del río Bravo en la colonia Presidentes, en el rancho denominado Dos Cruces. El ahora oxiso traía tatuajes en su cuerpo con los nombres de Raúl, Castorena, Alexis, Lorena y otro en forma de cruz en el brazo izquierdo con el nombre de Brenda. Los hechos fueron reportados al Grupo Beta por unos pescadores que se encontraron en el lugar y vieron el cuerpo. Fue entonces que se logró sacar de las aguas del río Bravo para posteriormente trasladar el cuerpo al servicio médico forense y realizar la necropsia de ley. La persona vestía un pantalón color azul marino o negro y una camiseta color negra. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Seis de la mañana con 13 minutos, se sospecha que no sea un migrante y ya son bastantes casos los que se han presentado en las últimas semanas en el río Bravo. Sospechosos, no porque estar en el río Bravo, abogados, quiere decir que sean migrantes. Para la Procuraduría sí, muy sencillo, cierran el caso y se olvidaron de cualquier problema. Vamos a la primera pausa comercial, pero antes del otro lado del estudio nuestro compañero Paul Gámez nos tiene una importante recomendación. Claro que sí, muchas gracias. El día de hoy yo les traigo una muy buena recomendación y si de palabras mayores hablamos como rendimiento, buen servicio y calidad, yo los invito a que vengan y visiten Gasco Gasolineras. Gasco Gasolineras, donde le brindan atención y servicio en un entorno seguro para usted y el medio ambiente. Le atiende personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y rapidez que usted necesita las 24 horas del día. Reduzca el desgaste del motor de su auto. Gasco le ofrece su línea exclusiva de aceites disponibles en todas sus estaciones de servicio. Gasco Gasolineras le atiende en sus 14 estaciones en Piedras Negras y Ciudad Acuña. En Gasco Gasolineras, donde se genera confianza. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén con la... Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el Canal 45. Canal del Congreso. El canal de la Unión. En Piedras Negras fortalecemos la historia y el turismo con el proyecto de rescate del Mercado Zaragoza. En la remodelación de este histórico lugar se invierten 25 millones de pesos que contemplan la renovación total de sus servicios de agua, electricidad y drenaje, el reordenamiento de sus espacios y el embellecimiento de su fachada y estructura en lo general, con detalles y elementos de la arquitectura colonial. Así, devolvemos su esplendor al ícono del comercio de nuestra ciudad, cuyo folclor característico hace de Piedras Negras... ¡La frontera fuerte de México! Un nuevo jugador ha llegado a Piedras Negras y te hará vivir tu camino en Acemode. Es la totalmente nueva Nissan Kicks. Vive este gran open house que Nissan del Bravo tiene para ti. Disfruta de aperitivos, buen ambiente y la confianza de nuestros asesores de ventas que estarán para brindarte la mejor atención. Sé parte de la nueva tendencia Kicks. Nissan del Bravo es inovación. Piedras Negras, Sabinas y Acuña. Enmerco, aniversario de locura. Tomates aladet a 9.90 al kilo. Pierna con muslo de pollo a 17.50 al kilo. Y frijol pinto campestre de 906 gramos a 14.90. Vigencia del 28 al 31 de octubre. Son 90 en un adeo. ¡Enmerco, aniversario de locura! ¡Enmerco! Super sorteo Zócalo 2016 Yo lo deseo, lo quiero, un vento Volkswagen del año 2016. Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener. Recorta tres cupones con diferente fecha. Vale por un boleto si es que jútan los que puedas. Un carro nuevecito. O llévate la cama, gánate las alas. ¡Zócalo! Entre más boletos tengas, más puedes ganar. Este 22 de diciembre, el sorteo se va a acabar. Super sorteo Zócalo 2016. Permiso de Gobernación 2016-0094-PS02. Son las seis de la mañana con 17 minutos. La temperatura a los 19 grados centígrados. Ya estamos de regreso. Tenemos mucha información para usted. Nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestro compañero, el periodista Don Osiris Cantú, porque en Ciudad Acuña, bueno, una muy lamentable noticia. Muy buenos días, Don Osiris. ¿Qué tal, ingeniero, compañeros, auditorio? Muy buenos días. 18 grados acá en Acuña, la temperatura. Y sí, efectivamente, pues, amanecemos con una noticia lamentable una vez más. Desgraciadamente, anoche, les comento, alrededor de las 21 horas a las 9 de la noche, fueron atropellados una joven madre y su hijo. Se trata de la señora Marta Cecilia Flores González, quien tiene 21 años de edad, y su pequeño hijo de 3 años, Jesús Martínez Flores, quien lamentablemente falleció anoche mismo luego de este atropellamiento que ocurrió. Bueno, ellos viven en la calle Cotorra, viven en la calle Cotorra 204, el fraccionamiento de las aves, pero el atropellamiento mortal ocurrió acá, en el libramiento José de las Fuentes Rodríguez Oriente. Mire, qué lamentable y qué forma, qué tragedia. Estaban en el velorio del abuelo de la señora, que se ubica en una funeraria que está precisamente frente a donde fueron atropellados. Entonces, salieron y al cruzar el libramiento, desarrolló un auto tipo minivan, es una camionetita Dodge Caliber, modelo 2010 en color negro, que fue abandonada ahí por el presunto responsable, pero les comento que posteriormente, ya casi a la medianoche, fue identificado el conductor, ya que había unos documentos en la camioneta, y según las autoridades, se trata de Kevin Raúl Rangel Aguirre, quien tiene, le repito, 21 años, y vive en la calle Casillas, 1437 de la colonia 28 de junio. Mire, venía con otros jóvenes, aparentemente, de jugar fútbol, en el parque Braulio Fernández Aguirre, los jóvenes que venían con él fueron llevados por la policía, en calidades presentados, dijeron que no lo conocían, que solamente les había dado un raid, sin embargo, bueno, les repito, ya posteriormente fue identificado el conductor, que es buscado, ya que lamentablemente el pequeño de tres años no pudo sobrevivir a las lesiones, y murió en el hospital general minutos después, la señora está internada en el Seguro Social, donde la reportan con algunos golpes, pero no en peligro de muerte, sin embargo, bueno, pues es un hecho muy, muy lamentable, el pequeño de tres años muere, y lo peor del caso, estaban en el velorio del abuelo de la mujer. Este es mi reporte, compañeros, lamentablemente amanecemos con esta noticia trágica por acá en Acuña. Así es, una noticia muy lamentable. También se detuvo un trailero por un accidente en Zaragoza, Osiris. Así es, lo que pasa es que en la tarde de ayer, un trailero de, bueno, se trata de José Roberto Castro San Agustín, de 24 años, es originario de Monclova, y manejaba un trailer de marca Volvo 2015, de la empresa Transportes, primero de mayo. De acuerdo al reporte de las autoridades, él atropelló y dio muerte en Zaragoza, la tarde de ayer, a quien llevara el nombre de José Luis Griego Zapata. No hay más datos sobre esta persona, solo que ayer, en la tarde de este trailero, lo arrolló y lo dio muerte, se vino hacia Acuña. La policía de Zaragoza dio aviso a las autoridades locales que ya lo buscaban, y lo ubicaron precisamente anoche también, allá en el eje central y avenida Santa Teresa. Se fue detenido aquí ya, y se había trasladado anoche mismo a Zaragoza, ya que las autoridades lo reclamaban, por ser allá donde ocurrió este fatal percance armando efectivamente. Gracias, don Osiris, por la información, muy buenos días. Gracias, buenos días. Son las 6 de la mañana con 21 minutos, en más noticias, el fello ya fue vinculado a proceso por narcomenudeo, pero también está integrándose la investigación como sospechoso de homicidio. El delegado de la Procuradía General de Justicia en la región Norte 1, Everardo Lazo Chapa dio a conocer que la juez penal dictó auto de vinculación a proceso a Alfredo Sonora por un mes por el delito de narcomenudeo. Sin embargo, la investigación por el homicidio de Claudia Monserrat Valdés continúa llevándose a cabo. No se judicializó al órgano jurisdiccional por el ilícito de narcomenudeo, la cual hoy se llevó a cabo la audiencia de vinculación, la cual la juez tuvo a bien otorgar la vinculación, dio un plazo de cierre de un mes que vence en diciembre. Hay que resaltar que esa persona no estuvo detenida por la osamenta que se encontró, sin embargo, dentro de sus declaraciones proporcionó datos al respecto. ¿Cuántos datos por narcomenudeo? Sí, sí, esa persona en un principio se detuvo por narcomenudeo. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las seis de la mañana con 22 minutos, la temperatura en los 19 grados centígrados. Bueno, el día de hoy, 28 de octubre, se celebra el día de San Judas Tadeo y como es habitual, cada año acá en la Colonia Mundo Nuevo, aquí en Piedras Negras, pues celebran a este santo. Pues al respecto habló el presidente Fernando Purón Johnson, que dijo que este año están libres de la delincuencia. Como ha sucedido desde inicios de la presente administración, los festejos por San Judas Tadeo, que se celebran este viernes, 28 de octubre, estarán libres de la presencia del crimen organizado, afirmó el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnson. Señaló que en el pasado, dicha festividad era patrocinada y muy socorrida, tanto por delincuentes como por integrantes de cárteles de las drogas, donde se derrochaban excesos e incluso fuera del margen de la ley. Sin embargo, en la actualidad, el festejo se hace únicamente por miembros de la comunidad católica y fieles a dicho santo, siempre en completo orden y con la vigilancia permanente de la autoridad. Los malandros están fuera de las festividades de San Judas Tadeo desde que yo llegué al gobierno, y eso quedó claro. El primer año suspendí todo, el segundo año se permitió, y este tercer año se va a volver a permitir con regulaciones y con un diálogo con los sacerdotes que están ahí. Entonces, los malandros están fuera, no solamente de las festividades de San Judas, de la ciudad, de la mancha urbana, y no vamos a permitir que regresen. Y no se vale tampoco decir, es que yo no sabía quién estaba detrás, si tienes que saber, si no, mejor no hagas nada, no te hagas responsable de nada. Entonces, definitivamente no hay cabida para ellos en esa o en ninguna otra festividad. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 6 de la mañana con 24 minutos, sigue grave Julio César Castañeda, quien fuera agredido a navajazos por su propio hermano en la colonia Tierra y Esperanza. Jenny Janet Torres Torres, agente investidor del Ministerio Público, dio a conocer que Julio César Castañeda de la Garza, de 51 años, se encontraba lesionado aún de gravedad después de ser atacado a navajazos por su hermano Julio César Castañeda, conocido como La Loya, quien será procesado en las próximas horas. Fue el médico legista a certificar el tipo de lesiones que presentaba la persona, manifestándonos el médico que las lesiones con las que cuenta son lesiones graves, ya que a la persona responsable le fueron asegurados ahí un cuchillo con el cual lesionó al ofendido. ¿Puede ser posión del consultado? Bueno, se tiene un término de 48 horas para integrar la carpeta de investigación. Se están recabando los dictámenes periciales, se están recabando las declaraciones de los testigos. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Desde la mañana con 25 minutos ocurrió un accidente automovilístico ahí en plena zona centro y dejó sin energía eléctrica a varios domicilios de ese sector. El culpable fue Rolando Flores. Un accidente vial provocado por Rolando Flores, quien chocó contra el taxista Fidel Velásquez, Alegría, en el cruce de las calles Teterán y Morelos en la zona centro, dejó sin luz una serie de negocios del mismo sector. Esto después de que las unidades quedaran impactadas contra un poste de concreto propiedad de Comisión Federal de Electricidad. El oficial de tránsito, Celso Martínez Machucho, informa sobre los hechos. Así es, un accidente vial aquí sobre el crucero donde una camioneta Ford de esa Super Duty de color negra no se da derecho en vía y no respeta el señalamiento de alto provocando chocar con un ecotaxi de los Premier. ¿Quiénes son los conductores? El del responsable es de nombre Rolando Flores de Igle Paz y el afectado del señor Fidel Velásquez, Alegría. ¿Se cae un poste de la luz? Así es, por el choque el responsable se proyecta lo que es aquí a lo que es un poste de luz de concreto. ¿Hay algunas calles cerradas? Tenemos cerradas las calles por la circulación por el peligro de los cables de alta tensión. Por su parte, el taxista Fidel Velásquez, Alegría, dijo que circulaba sobre la calle Morelos y en el cruce de la calle Terán. El conductor no respetó el rótulo de alto y lo impactó. Yo llevaba la vía libre y me impactó la troca. La troca. ¿Está lesionado con algunos golpes? Aquí. Tú venías por la calle Morelos, ¿no llevas pasaje? No, gracias a Dios no. ¿Y de repente salió la troca? Sí, así es. ¿Dónde ibas? ¿Tú ibas a hacer un trabajo? Pues ruleteando. Ruleteando normalmente. ¿Y salió la troca? ¿El conductor qué hizo? ¿Qué proyecta? Me proyectó y pues me da cuenta que traté de esquivarlo, pero no... di el volantazo, pero no pude librarlo todo. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. Si bien se puede justificar que la persona procedía de Eagle Pass y que a lo mejor no sabía que había un señalamiento de alto en esa esquina, venía exceso de velocidad con este monstruo que por fortuna no iba gente cruzando la calle en ese momento y que tampoco traía pasaje el taxi, si no estuviéramos hablando de una tragedia de mayores dimensiones. En otro orden de ideas darle a conocer que el día de ayer se dio a conocer que la señora Alma Fraga, esta mujer que le hemos presentado y dado seguimiento a su caso que le han robado, le han quemado su casa en varias ocasiones, finalmente ya consumió el fuego su vivienda, sus pocas pertenencias fueron robadas la tubería de agua potable de su domicilio. Sin poder contener el llanto por la impotencia de no tener aún dónde vivir al sufrir la pérdida de su casa una vez más debido a un incendio y el coraje porque a pesar de su situación le robaron la poca tubería que quedó en su terreno. La señora Alma Fraga tiene la fuerte convicción de que nuevamente saldrá adelante. La mujer de oficio pepenadora indicó que es poca la ayuda que ha recibido para volver a levantar su casa en Callejón Retama 511, Colonia Tierra y Esperanza y estableció que espera que el pago del seguro por ser contribuyente cumplida en el pago del predial le llegue lo más pronto posible. Tarimas, barrotes, necesito más tarimas, el larguero que va arriba, láminas, sí. Ustedes aún y cuando vive en una área irregular por el arroyo está a tiempo, está al corriente en su predial, ¿ya le pagó el seguro? Metí la papelería viernes antepasado, ¿cuándo me ha ido el dinero? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo le está haciendo para sobrevivir? ¿Le están ayudando a algunos vecinos? No, yo le busco. ¿Y dónde se está quedando? Con la vecina, pero ya me urgieron irme a mi casa, ya me están robando y ya me robaron la tubería, ahí estaría más ahorita en mi terreno, también a rato se lo roban, entonces ya, es urgente que me hagan mi terreno. Con imágenes de Ediciente Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Pues ahí está esa situación de esta mujer, qué barbaridad, no Armando, vive en una zona donde no la pueden ayudar, le han robado su domicilio, se ha incendiado, bueno, de todo le ha pasado y las autoridades pues siguen sin brindar. Sí, le ayuda. Ayuda, muy, muy lamentable. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, la temperatura en los 18 grados centígrados, vamos a nuestra segunda pausa, regresamos en un momento. Por eso y más yo voy, a Gasco, en física y calidad, siempre de verdad, con buena atención, por eso y más yo voy, a Gasco. Echarle gasolina, checar el aceite, el aire, las llantas y el agua también, por eso y más yo voy, a Gasco, donde se genera confianza, por eso y más yo voy, a Gasco. Semana del Terror en tu agencia Ford, del 24 de octubre al 2 de noviembre, estrena tu Ford Figo, con solo 5 mil pesos de enganche, aprovecha esta excelente promoción, solamente del 24 de octubre al 2 de noviembre, el compacto más seguro del mercado, ahora puede ser tuyo, con solo 5 mil pesos de enganche, llévate tu Ford Figo, visítanos, López Mateos y San Luis, teléfono 7820222, atrévete a ser diferente, estrena un Ford. Del 28 de octubre al 6 de noviembre, es la auténtica y original, Expo Venta Gala Muebles 2017, más de 60 expositores reunidos, todo a 15 meses con precios directos de fábrica, y empiece a pagar hasta el próximo año. Expo Venta Muebles Gala. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Nos salíamos afuera a colorear, porque adentro no estaba oscuro. En cada mesa poníamos una parafina, para trabajar y para que viéramos las letras. 20% de la energía total del país proviene de fuentes limpias como la geotérmica, eólica, hidroeléctrica, solar y bioenergía. Me siento muy feliz porque ahora ya hay luz. Es como magia. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Seis de la mañana con 33 minutos. Gracias por reportarse al 878-122-2222. 878-122-2222, el centro de mensajes que está disponible para usted. Buenos días, la tregua con los malandros termina con el mandato del alcalde, es lo que nos reporta esta persona. La verdad ojalá y no, porque nada más basta recordar lo difícil que era para todos en general el salir a la calle cuando reinaba la delincuencia organizada. Otro mensaje, buenos días. Discúlpeme, Armando, por no felicitarte. Ayer no sabía hasta cuándo acabó el noticiero, pero espero que te la hayas pasado muy bien. Feliz cumpleaños, muchas gracias. Gracias por su comentario. También se reportan a través de Facebook, José René Peña Alarcón, Sole Arias, que nos manda un saludo, que se quiere felicitar a su hijo, Nahum Arias, porque el domingo va a cumplir años. Muchísimas felicidades. Y Josué Vázquez nos dice que si podemos saludar a la niña Lidia Vázquez, que ya está listo para irse a la escuela allá en Minnesota, en Estados Unidos. Gracias por reportarse con nosotros. Sí, porque aquí es viernes de consejo, Armando. Viernes de consejo técnico. Viernes de consejo técnico. Y bueno, pues los alumnos no van a tener clases. Los maestros, sí, sus reuniones de fin de mes. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos con información del lado americano. Y es que la policía de Igolpaz recibió el reporte de unas personas que andaban en varios sectores de la ciudad de Igolpaz vestidos de payaso. La policía de esta ciudad busca a por lo menos tres jóvenes que tripulan un automóvil del cual se reservan las características, pero como única descripción de los sospechosos, andan vestidos de payasos terroríficos con disfraces y máscaras color negras con blanco. Así lo dejó entrever el vocero Humberto Garza luego de que por la tarde del miércoles, cerca de las 5, residentes de la calle Cantera Circle, dijeron haber visto un vehículo y en él viajaban de dos a tres personas, todas vestidas de la forma inicialmente señalada. Aunque no mencionaron si los payasos causaron alguna especie de amenaza que pueda pensarse sea un hecho criminal, la policía alertó a los residentes no solo de esta área, sino de toda la ciudad e inclusive del condado para que avisen a las autoridades mediante el 911 para ubicarlos, abordarlos y conocer sus intenciones. Por ahora, la búsqueda de las personas en cuestión corre a cargo de las autoridades locales, tomando en cuenta que semanas atrás se tuvo un robo con violencia a una tienda General Dollar y quien lo hizo fue precisamente alguien vestido de esta manera. Pero también el jefe de la policía, Alberto Guajardo, habría mencionado que las redes sociales evidenciaron casos en los que por las noches o madrugadas aparecían personas vestidas con disfraces terroríficos y asustaban a las personas. Esto se da a unos días en que se celebre el Halloween en la Unión Americana. Una persona que realizaba trabajos de albañilería recibió una fuerte descarga eléctrica. Juanita Flores dio a conocer que su hijo Juan Manuel Castillo Flores, de 36 años, sufrió una descarga eléctrica cuando se encontraba realizando trabajos de albañilería en hechos ocurridos en la colonia Hacienda La Laja. Andaba enjarrando un baño y como habían puesto un alambrado en la luz, pero dejaron un alambre pelón, encintaron dos y uno lo dejaron pelón y como estaba tapado con mezcla, pues él no se fijó que... Sí, y Juan Manuel Castillo Flores, tiene 36 años. Silverio Valdés, 902 La Laja. Con imágenes e información para Super Channel 12, Armando Valdés. 6 de la mañana con 36 minutos, otra información que se registró en Eagle Pass y es que el sheriff del condado de Maverick está investigando un caso de crueldad animal. Detectives del departamento del sheriff investigan un caso de evidente crueldad animal ocurrido en un rancho cercano a la carretera del Indio y el Loop 480 que fuera reportado por el propietario del lugar. Y es que de acuerdo al sheriff Tom Smerber, el demandante reportó que encontró una de sus vacas muerta, pero lo más lamentable es que alguien lo hizo de manera directa e intencional, utilizando un arma de fuego. Por ahora, los detectives se encuentran trabajando en el caso, apoyándose con argumentos del afectado para saber si hay alguna razón, pero sobre todo una persona con quien tenga posibles conflictos que hayan derivado en la muerte del animal. La crueldad animal es sancionable, pues existe una ley que así lo determina e inclusive recientemente se ha creado una asociación que protege a toda clase de animales y de este caso específicamente también será notificada. Las autoridades del sheriff no revelaron si se tienen algunas evidencias recabadas en el lugar y que hayan dejado él o los sospechosos de cometer esta crueldad, pero se trabajará a fondo, aseguró Smerber. No se tiene conocimiento en mucho tiempo de un caso similar y quizás quien lo hizo pudo tal vez confundir la vaca con algún otro animal de monte, pero habrá que determinarlo con las indagatorias. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Seis de la mañana con 38 minutos, muchas de las tiendas de conveniencia OXXO que se ubican en la ciudad ya no funcionan de noche, tanto por la falta de personal como por los robos. Algunos robos que se han presentado, así como la falta de personal, han derivado en que varias tiendas de conveniencia que antes operaban las 24 horas del día tengan que cerrar durante las noches, situación que también ha servido como una medida de seguridad, indicó el gerente de operaciones de tiendas OXXO, Juan de Beres Rangel. Declaró que en la mayoría de las ocasiones eran mujeres las que se quedaban a cargo de las tiendas en la noche, por lo que optaron por cerrar y no arriesgarlas a que resultaran afectadas en caso de un asalto. Mira, hemos tenido algunas dificultades con personal, en algunos casos si hay mujeres, si se va a caer una mujer sola preferimos cerrar la tienda por seguridad, pero en realidad son temas internos de rotación de personal. Se habla mucho de los protocolos que tienen las tiendas de conveniencia cuando hay un asalto, o una situación de estas, ¿cuál es? Y si están ustedes poniendo denuncias, sobre todo. Nosotros tenemos inclusive una persona exclusivamente para el seguimiento, que es el encargado de protección patrimonial. En caso de un incidente, él acude a la tienda, él saca la información de alguna manera del monto que pudo haber sido sustraído de la tienda y él se encarga de poner la denuncia y aparte dar seguimiento a que se logre la captura de la gente. La verdad, la mayoría de las ocasiones logramos capturar a las personas que nos asaltan o que nos dañan nuestro patrimonio. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. El día de ayer, jueves, hubo sesión de cabildo en el municipio de Piedras Negras. Entre otras cosas, fueron aprobadas por mayoría los estados financieros del municipio. Por mayoría, el cabildo de Piedras Negras aprobó los estados financieros del tercer trimestre del año, que, como se informó oportunamente, muestran un ahorro por más de 42 millones de pesos en dicho periodo y 134 millones acumulados en el año, así como saldos en bancos por más de 95 millones de pesos. La fracción de regidores del Partido Acción Nacional votó en contra del informe, lo cual fue cuestionado durante la sesión extraordinaria por el presidente municipal, Fernando Puro Johnston. Lamento que prioricen el aspecto político, ya que municipios panistas como Saltillo y Monclova tienen una deuda en el corto plazo que supera hasta seis veces el saldo que tienen en bancos. Puro Johnston estableció que ello muestra que los regidores blanquiazules no analizan los temas abordados en el cabildo antes de votarlos, sino que buscan el botín o la tajada política. Incluso calificó como una vergüenza que algunos de los ediles panistas, a un año de terminar la administración, pregunten sobre aspectos que debieron haber aprendido al inicio de su función. Entonces, ¿qué es lo que quieren los del PAN? Que hagan lo que hacen los alcaldes de su partido, que gobiernan otros municipios, que tengan deudas a corto plazo, que superan cinco o seis veces lo que tienen en saldos en bancos, que tengan las nóminas infladas. Pero aquí los compañeros panistas votan en contra de que tengamos ahorros. Entonces, yo creo que quieren que me endeuden. Votan en contra de que tenga suficiente saldo en bancos para pagar los compromisos a corto plazo con la proveeduría local. Pues yo creo que no quieren que le pague la proveeduría local entonces. O a lo mejor yo ya estoy llegado a pensar que no quieren que les paguen el aguinaldo. Bueno, vamos a ver en diciembre, a ver si no se los pagas, a ver cómo se ponen, ¿no? Fíjate, ahorita una regidora del PAN apenas estaba preguntando, apenas estaba preguntando. Da vergüenza, ¿no? O sea, estamos cerrando el tercer año de la administración. Si fuera un trienio normal, nos quedarían dos meses en el gobierno. Y apenas la regidora panista está preguntando que cómo se integra el ahorro en el balance y que cuál es la diferencia entre el saldo en bancos y las obras y la inversión pública. Pues no manches. Entonces, ¿qué has hecho dos años, diez meses de tu vida aquí? O sea, no me diga usted que hace 24 horas le presentaron. Claro, no, la señora tiene 33 meses ahí sentada y no sabe todavía, con todo respeto, pero pues eso es algo que hasta se ve mal que lo pregunten, carajo. Porque imagínate, luego, ojalá que la gente no piense que todos tenemos ese nivel. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 42 minutos y en muy buenas noticias, Piedras Negras es el segundo lugar a nivel estatal en generación de empleos. Durante el mes de septiembre se generaron 403 nuevos empleos en Piedras Negras, según cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó la directora de Desarrollo Económico y Turismo Municipal, Elsa Evangelina Mireles González. Estableció que con dichas cifras se alcanzan las 2.962 fuentes de trabajo acumuladas durante el presente año, lo que da un total de 12.600 empleos generados en la administración de Fernando Purón. Señaló que dichos números ubican a Piedras Negras en el segundo lugar estatal de generación de empleos, solo detrás de Ramos Arispe, mientras que otros municipios, como Monclova, solo han creado 2.000 trabajos en toda su gestión. Mireles González añadió que la cifra podría aumentar en el último trimestre del año, ya que están por abrir sus puertas importantes empresas, así como algunos comercios. Están, como ustedes saben, por abrirse nuevas empresas que ya están por iniciar operaciones, que ya en este fin de año empiezan ya su contratación masiva, por decirlo así. Son empresas que seguirán generando más empleos en la ciudad y aparte seguirán creciendo y su crecimiento es paulatino. No solamente en el ramo productivo, también en el ramo comercial, pues hay distintos proyectos que ya están encaminados, restaurantes, por ejemplo, que están próximos también a abrirse en Piedras Negras y bueno, hay otros proyectos. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 44 minutos, la temperatura a los 18 grados centígrados. ¿Tú tienes tatuajes, Armando? No. Bueno, ni yo tampoco, pero vamos a la pausa. Ganas no me faltaron, pero fueron locuras. No, me contuve, mira. Mi mamá. Tu mamá. Sí, bueno, pues le comento esto porque vamos a la pausa. Al regresar en la cápsula de cómo lo hace, le vamos a presentar el oficio de tatuador. Regresamos. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Antes nos quedábamos en casa cuidando nuestras cosas. Ahora nos vamos a un albergue cuando no los piden. En esta temporada, mantente informado de los pronósticos de lluvias y huracanes. Asegura tus documentos importantes en bolsas de plástico y en caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua. Semarnat. Dinámica 94.5 Presenta por segundo año Carrera Zombi 5K Obstacle Race Domingo 30 de octubre al caer la noche Paseo del río Pietras Negras Coahuila Carrera Zombi 5K Obstacle Race Celebrando el gran cierre del Dinatón 2016 Ven, corre y siente la adrenalina de ser perseguido por zombies Que te querrán arrancar la vida Tienes tres oportunidades de sobrevivir Lucha con la travesía que tendrás que recorrer y con los obstáculos que tendrás que superar Carrera Zombi 5K Obstacle Race Segunda edición Regístrate ya En oficinas de Radio Zócalo en Avenida Carranza 1104 Colonia Roma Y en los estudios de Super Channel En calle Jardín 310 Colonia Las Fuentes Para mayores informes comunícate al 782 2560 Y al 782 0308 Domingo 30 de octubre a las 7pm Paseo del río Pietras Negras Coahuila Carrera Zombi 5K Obstacle Race Segunda edición Tienes que sobrevivirla Costo del registro 200 pesos Incluye camisa, número de corredor y medalla al finalizar la carrera La carrera Zombi 5K Es auspiciada por Dinámica 94.5 Eventos Ultra Super Channel Corredores Libres Y el municipio de Piedras Negras Son las 6 de la mañana con 47 minutos Gracias a los que se reportan a través del centro de mensajes Dice Con todo respeto Viendo sus noticias Y viendo por hoy Creo que lo van a canonizar Porque nadie trabaja Todos son malos No hay noticia en la que no sea el número uno Gracias por su comentario Siempre tomamos en cuenta Y leemos todos y cada uno de sus comentarios y opiniones Buenos días Surge que ya tomen medidas por tanta gente imprudente para manejar Van hablando por el teléfono No entiendo por qué no toman conciencia O van a velocidad inmoderada Pues esos son los problemas de todos los días Y por eso hay bastantes choques También un saludo a Arturo Arteaga Que se reporta como todas las mañanas Desde Houston, Texas Un abrazo y le hacemos que tenga un excelente viernes Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros Otros son las 6 de la mañana con 48 minutos Y bueno nos vamos a la cápsula del oficio de tatuador Un tatuaje es una modificación permanente del color de la piel En el que se crea un dibujo, una figura o un texto Y se plasma con agujas u otros utensilios Que inyectan tinta o algún otro pigmento bajo la piel de una persona En el oficio de hoy les mostraremos el trabajo Que realizan los artistas de la tinta y la piel o tatuadores Es el caso de Jaime Salas Un tatuador con un estilo muy particular ¡Gracias! ¡Gracias! Profesional Digamos que como unos 6 años Y en toda mi carrera Desde que empecé con máquina casera Como unos 11 años aproximadamente Fue como que casi obligado Digamos que tú dibujas Hazme un tatuaje No, pues yo no sé hacer ni las máquinas ni nada Yo te las hago, no te apures Me decían Y así hice mi primer tatuaje No quedó tan mal Entonces de ahí ¿Qué era el primer tatuaje? Era, arreglé un corazón con flamas Que ya estaba hecho Y no quedó tan mal Después con el tiempo Me invitaron a ir a un local a solo ver Entonces este Y ahí yo les dije que tatuaba Y les enseñé mis trabajos Y me dieron la oportunidad de ir a aprender lo que me faltaba Introducir agujas en la piel Conlleva cuidados extremos Para evitar cualquier tipo de infección Por lo que el detalle más mínimo Debe cuidarse Principalmente hay que ir a seminarios A cursos De saber cómo Cómo envolver todo Diasepsia y antiasepsia Por ejemplo Este Hay que acudir a A los lugares donde te dan el seminario Platicabas el por qué estaba todo Todo cubierto Sí, claro Este Tienes que cubrir todo Todas las herramientas que se usan Para evitar las infecciones cruzadas Porque puedes Infectar a una persona bien fácil Este De hepatitis VIH Cualquier tipo de enfermedad Se puede pegar Si no haces bien la higiene Entonces por eso se cubren todos los productos Con plástico Algunos usan bolsa Y es correcto Nosotros usamos el campo quirúrgico Que es para que absorba En caso de derrame Igual como quiera Como doble protección Envuelvo la mesa con plástico Para que No traspase nada Entonces sí, sí es bien importante Hacer algo tan pequeño Que es como cubrir el bote Evitas una infección cruzada Cualquiera pensaría Que un tatuador Hace cualquier tatuaje Pero no Cada uno de ellos Tiene su propio estilo Hay imágenes que no me gusta hacer Como los tribales Por ejemplo Que son todos rellenos negros Siento que no me hacen avanzar Como persona Como artista Entonces No me gusta hacer muertes Tampoco Este No me siento a gusto Respeto la creencia De cada quien Pero me siento incómodo Haciéndolas Así las tapo Pero no las hago Tengo tres años Que no las hago Por una razón Que muchas personas Bueno, dos personas en especial Cambiaron un Cristo Por una muerte Entonces ahora trato De invertirlo un poquito Entonces ya se da Más el tiempo Más adelante Si me gustaría Tatuar otra vez una muerte Pero hasta ahorita no Trato de hacer Puras cosas positivas Más que nada Que hablen de la familia Me gusta más Familia, naturaleza Cosas de pareja ¿Quieren saber Cuáles son las áreas Más sensibles A la hora de hacerse Un tatuaje? ¿Y cuáles prefieren Hombres y mujeres A la hora de plasmar Una imagen en su cuerpo? Hay áreas que duelen Mucho más que otras En las costillas Duelen bastante En los bíceps Duele bastante En los tobillos En el empeine del pie Duele bastante Este Donde está En el área del esternón Que es el medio del pecho También duele bastante Entonces todo Lo que sea cerquita Del hueso Duele un poquito más Que cuando hay Más carne Las mujeres Más en muñecas Costillas Y muslos Y los hombres Más en los brazos Y espalda Ajá El pecho también Se tatúan Algunos veces Los hombres La sociedad No terminamos De ver con buenos ojos A quienes llevan tatuajes Ya que principalmente Se les asocia Con delincuentes O adictos Pero no siempre es así Han venido de todos ¿No? Tatuados médicos Dentistas Ingenieros Abogados Licenciados Este Maestros Enfermeros Gerentes de empresas O sea Tatuados de todo De todo El tatuaje representa Algo diferente Para cada persona Dentro de los diferentes estilos Se encuentran los nombres Plasmados Que hacen referencia A un ser querido A alguien que se admira O a su propio nombre También hay leyendas Que hacen referencia A algo importante Una ideología O una frase Con la cual Quien se tatúa Se siente representado O un ícono admirable En la vida de cada quien Y a este oficio No le entramos Y es que no encontramos Una víctima Voluntario Perdón Que quisiera tener Un tatuaje Hecho por mí Por el resto de su vida Pero algún día Lo encontraré Con imágenes Desde Jorge Ruiz Para Super Channel 12 Dariela Macías Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico Del tiempo Seis de la mañana Con cincuenta y cuatro minutos La temperatura El día De hoy La máxima En los treinta y un Grados centígrados Ochenta y siete Grados Para esta noche La temperatura Descenderá A los dieciocho Grados centígrados Sesenta y cuatro Grados Con un cielo soleado Las temperaturas Muy similares Para sábado Y domingo La máxima Los treinta y uno Domingo La máxima Los treinta y dos Grados Pero por la noche Tanto del sábado Como del domingo Los dieciocho Grados centígrados Para el lunes Ya despidiendo El mes de octubre Ya se nos va octubre La máxima Treinta y un Grados Y la mínima Diecinueve Grados centígrados Sesenta y siete Grados Soleado Para el martes La máxima Treinta y uno La mínima Los veinte Grados centígrados Esta es la información Del pronóstico Del tiempo Micare presentó El pronóstico Del tiempo El tráfico vehicular De los puentes Internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras El puente Internacional Número dos A cuatro minutos De que abre El puente Internacional Número uno Aparece ahora En su pantalla Y registra Aproximadamente Un tercio La mitad Del cruce Internacional El tráfico Vehicular De los puentes Internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras Últimos mensajes Antes de retirarnos Está bien Que vayan cortándole Las alas A Purón Porque él No se manda solo Purón está abusando De su posición Él quiere que todos Le hagan caso Dice esta persona Dice buenos días ¿Por qué no pone ¿Por qué no pone Alguien En Face Puntuación De las personas Que queremos Que quiten Al que está Al frente De nuestro municipio Y no hace más Que gastar recursos Del municipio Como donde están Los 700 soldados Que dice que tenemos Pero ya le lanzó A la política De querer hueso Gracias Bueno Gracias por su comentario Otro mensaje Que nos llega Esta mañana Dice saludos Que tristeza me da El Cebetis Todos sucios Sin maestros Chamacos Haciendo de las suyas En los salones sucios Y ver que los maestros Se pongan a limpiarlos Vayan a ver los salones Que tienen semanas Sin barrar Sin trapear Gracias por su comentario 878-122-2222 Ya nos vamos Mi compañero Armando López Capetillo Y servidora Son en el Pérez Le decimos que tenga usted Un excelente viernes Cierre bien la semana Con Héctor Sergio Barbosa Ruiz En Red 12 Los hechos a detalle Gracias Que tenga un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!